Muy buenas Wargamers, mirad como mola lo que están montando esta gente aquí al lado de mi casa. ¿Qué pasa? Sí, menudo día, se me ha roto la gafa de sol y yo con el sol no puedo. Y estoy yendo al médico y mirad que cosa más guapa. ¡Dios! ¡Cómo mola! ¿Ves? Show, domingo 25 de octubre. Dios, cómo mola. Grada cubierta. Pues voy a ver si puedo venir. ¡Qué vaya tela! ¡Qué cosa más guapa! ¡Dios! ¡Oh! ¡Qué flipada! ¡Dios! ¡Son enormes! A medio de miden, yo diría que 3 metros y medio de alto. ¡Wow! Bueno, y vengo a traer estas cosillas al reciclaje. Buenos días. Buenos días. ¿Hay que ir de justo? ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué! ¡Qué pasada! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Wow! ¡Mirad! Son la hostia de grandes. A la vegaria le encantan este tipo de espectáculos. A ver si nos venimos con los niños. Típico coche de cine americano. ¡Qué flipada! Bueno, y los camiones no se quedan atrás, ¿eh? Cosa más guapa. ¡Dios! Bueno, esto es lo del reciclaje. Como he dicho, hay que reciclar. He traído cosas. Y bueno, ya me tiró para allá. ¡Otra vez te van a ganar de aquí! ¡A mí me da igual! Mira qué tamaño tienen. ¡Ah! ¡Qué cosa más guapa! Tienen... Han traído unos 4 o 5 camiones. Más los camiones que traen los vehículos. Ahí hay otro. Ese será el de las... El de las carpas directamente. ¡Qué pasada, tío! ¡Oh! Pues nada. Y yo estoy yendo al médico. No es nada grave. Es solo hacerme un chequeo. Que hace 3 años que no me hago un chequeo completo. O sea, completo de todo. De cómo estoy. Quiero que me saque todo el calcio. Los leucocitos, todo. Y bueno, día curioso. Día curioso, día curioso. Cómo odio ir por las calles sin las gafas de sol. Es que he ido a depotérmela. Y tenía rota una patilla. Así que tengo que comprarme otra. Luego está el tema de que... Se me han vuelto a perder las llaves de la bicicleta. Y tengo que ir... Andando. Pero bueno. Ahora os hablo. Hasta ahora. Uff. Pues bueno, gente. Ya he salido del médico. No veas tú qué pecharreico del médico. Mira, primero... He estado como... 45 minutos esperando. Cosa de... Los médicos, ¿no? Que había mucha gente y tal. Y qué pecharre. Y me ha estado... Claro, yo le he pedido un chequeo completo. Y me ha estado haciendo algunas preguntas. No, oye, ¿has tenido esto? No. ¿Has tenido esto? No. A todas no. Yo digo, es que yo no me siento mal. Yo... Como tengo fobia a los pinchazos. Que me siento... Me pongo fatal. Digamos, si no me encuentro mal no voy al médico. Y realmente en mi vida no... Nunca he tenido... Ninguna enfermedad. Ni... Ninguna cosa así, ¿no? Eso es súper gracioso porque le decimos... Bueno, no, entonces... ¿Para qué viene? Nada porque mi novia me ha hecho cama con un examen completo. No, en serio. Oye, ya me tocaba y... Bueno, ahora... En lo malo, mañana pinchazo. Ya me estoy poniendo malo del tema. Y bueno... Ya... Es que tengo una fobia terrible a los pinchazos. A mí me clavas una navaja y... Y me la suda. Pero pensar en un pinchazo me pongo malo. Yo sé que esto es psicológico. O sea, luego... Llega el asunto porque me pinchan. Yo no noto el pinchazo, ¿verdad? Pero es... No sé, es pavor. Quizás sea porque... De pequeño... Era alérgico a los buenos... No sé, la alérgico a los sofamidas. Me daban... Ataques. Y... Tenía al... Típico practicante cabrón... En casa... Tres veces a la semana. Yo con siete o ocho años. Y... Estos facultativos de los de antes que disfrutaban con su trabajo... Yo siempre... Yo lo recuerdo como una persona perversa. O sea... Es que se descojonaba el pavo con mi reacción. Y le encantaba enseñarme las inyecciones. Como, mira, está que grande. No sé, porque supongo que era para... Que me riera que darle miedo. Pero claro... Como si coló una puta mierda. Y bueno, me creó un trauma... Vamos, yo estoy seguro que me creó el trauma, ¿eh? Pues bueno, chicos. Por eso que me encantaría que me dijeseis en la caja de comentarios. Sé... Qué traumas tenéis. Qué... Qué... Qué odiáis de los médicos. ¿Sabéis? Conocer algún médico cabrón... Que os hiciera alguna putada. O incluso alguna negligencia, si lo queréis. Porque realmente yo esa persona, mira... Yo no he pensado malas con los médicos ninguna. Solo esa. Y de hecho, mira, estoy pensando en él. Y me están dando lo que es la mala leche. Porque es que se me grabó... A fuego. En el cerebro. Rafael se llamaba. Rafael el practicante. Joder. Increíble. Es una persona... Aparte, cada vez... Yo recuerdo que me venía... Lunes, miércoles y viernes. Y cada vez que venían... Tres o cuatro inyecciones. Y como era de... Inyecciones de estar contra la alergia. No recuerdo ni lo que me metía, ¿vale? No lo recuerdo. Pero... Me dejaban... El culo y el brazo... Muy dolorido durante horas, ¿no? O sea, él... Solía venir como a las seis de la tarde... Pues hasta el día siguiente... No me dejaba de doler el cuerpo. Y era una pasada. Bueno... Pues lo he dicho, chicos. Y contadme eso. Hasta luego. Bye.